Y hola amigos de las redes, hola amigos de youtube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Michael Fai y esto es Retro Deportivo Vamos a jugar un juego que, bueno, un deporte, no sé, no estoy muy seguro de que hayamos jugado alguno de este deporte Yo creo que es un deporte, un juego, un juego de salón Ball, Billards Master, Bola Q, Bola Q, Maestro del Villar, ahora mismo la Bola Q No sé si la Bola Q es una bola en inglés y no sé si tiene traducción al español Pero bueno, Bola Q Nos dice, conocido en Japón como Docu Billard Master 2, o sea, este sería el segundo Y en Europa como Pool Master, es un videojuego desarrollado por Ornith y publicado por ASK y Take-Two Interactive para Playstation 2 en 2000-2001 Es la secuela del juego de 1998, Pool Hustler, que salió para Playstation Pues nada, eso, el juego que salió en Japón el 30 de marzo del 2000 En Norteamérica el 26 de octubre del 2000 y en Europa el 12 de enero de 2001 Y nada, tenemos aquí diferentes juegos, ahora lo veréis, voy a ir dándole Voy a ir dándole porque esto tarda un rato en encender Voy quitando esto de aquí y lo pongo aquí, a ver si sale Bueno, ahí está ya preparado Vamos a ahogar, no lo he dicho, en Playstation Real Playstation 2 Me ha venido hace poco el adaptador HDMI Y tengo también un micrófono de estos de solapa, aquí puesto Espero que se esté escuchando bien Y nada, ahí que estamos ya con el juego Y nada, vamos a agarrar un partidito y un poco más Yo creo que está el volumen un poco alto, así que lo voy a bajar Ahí quizás Ahí quizás se me debería oír a mí bien Y el juego también se oye Bueno, voy a dejarlo en 25 Ahí 25 con alto Vale Y creo, creo Estoy jugándolo con FreeMacBook Cuidado ahí, este señor No sé qué está haciendo Estoy jugándolo con FreeMacBook Con una ISO Entonces Bueno, parece ser que el vídeo no da problema Cuando juegas con FreeMacBook A través de un pendrive Como la Playstation 2 Los USB son 1.1 Si no recuerdo mal 1.0 1.1 creo Pues la gran información Los vídeos que tienen mucha carga de información Pues no van bien Y bueno, aquí estamos ya con este menú precioso Con los cables RCA RCA se dice, ¿no? Sí Y tenemos aquí opciones Pues bueno, vamos a ver las opciones Por ver algo antes de empezar Ah, estas son las opciones de sonido No, las opciones de sonido no nos interesa Last Game Settings Tenemos aquí Auto Settings Nos vamos a poner principiante Guideline Detail Pues normal Simulación Nivel de la simulación normal Que Limit Pues no tengo ni idea de lo que es Porque no sé jugar al billar Y Rotación No Bola 8 No Y Street Pull Yes Perfecto No sé No tengo ni idea de lo que estoy jugando Pero nosotros vamos a jugar Vale, un poquillo Porque veáis Esto tiene lecciones de billar Para aprender con este juego Si no sabéis jugar al billar Pues os pueden enseñar Problema Está en inglés Por lo menos la versión que yo tengo Y ahora va a ver Si no tardo demasiado La tele se me ha desconectado Creo que ha tardado un pelín Pero no hay problema No hay prisa en esta vida Tarda Un momentito En cargar Las lecciones de billar No sé si Con el disco Sería exactamente igual Porque tiene que cargar el disco Ahí está Y no ha tardado tanto Pues nada Aquí nos dice la versión número 1 Pues aprende cómo Apuntar Y hacer los tiros Vamos a empezarla Vamos a empezar un poco La misión de esta lección Sería Meter en las troneras Todas las bolas Y ahí veis que nos dice El sitio donde tenemos que ponerlo Donde tenemos que apuntar Y le damos con el analógico Para atrás un poco No le damos demasiado Y luego al círculo Y pum Adentro Bueno, fácil, ¿no? Parece asequible Luego está igual Pues ahí Cuidado que este Este mando tiene ya Un tiempo Este mando de play Tiene un tiempo ya Y funciona de aquella manera Se me va el Analógico un poco Aquí, pues bueno Le vamos a dar un poquillo Más de potencia quizás A ver qué pasa Bueno, pues adentro Bueno, y así sería toda la lección No pienso hacerla entera Yo he venido aquí Ahí podemos tener la vista cenital ¿Se puede mover? Sí, se puede mover Bueno, perfecto Bueno, le doy a Aquí y yo creo que Quit, ¿no? Mira qué menú El menú está gracioso Dice Haciendo top shots Aprenderás cuánto poder Aplicar a tu stroke Dándole a A dos bolas en un stroke Aprendes cómo Caron Bueno Yo no tengo ni idea De lo que me están diciendo Aplica el inglés Al bolsillo No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, tenemos aquí Un glosario De los términos del billar Para explicarnos Cómo se juega Pero nada Vamos a hacer una partidita Una cosa graciosa Nos sale ahí señores Que saben Jugar al billar ¿No? Señores japoneses Que saben jugar al billar Bueno Luego Antes de darle al 2 O quizás jugamos una partida Al 2 Sí, vamos a jugar una partida Al 2 Versus player Eso no es un Bueno, puedes jugar Contra otra persona Pero realmente Pues tiene para jugar Con 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 La máquina Que vamos a poner Paco O PMA Vale Podemos elegir La habitación Aquí tendríamos Para elegir Entre varias Habitaciones Y también Le damos para atrás Al triángulo MyQ El palo MyQ No sé si Pero ahí está Serán Reales No lo sé Vamos a jugar con el primero Y nada Le damos aquí Panel bingo A la izquierda Y ya tendríamos Para jugar en normal Y en pro Esto vamos a jugar en normal Y aquí tenemos 5 tipos De billar 5 tipos de juegos De billar Que serían El Bola 9 Estadounidense Le damos Si le damos para Al analógico Nos dicen las reglas Básicamente Creo que es que Hay que darle Golpear La bola más baja Con el número más bajo Cada vez El Bola 9 Internacional Que tiene Que tiene aquí Que hay que Meter primero El 3 El 5 El 7 Y después El 9 No sé No sé Y el analógico Este se me va un poco Para arriba Bueno Bola 8 Bola 8 Dice Tenemos 8 Bolas No Se usa en este juego Un jugador Equipo Le da a las bolas bajas Aquellas que tienen Números del 1 al 7 Que se sentan Por colores sólidos El otro disparo El otro tiro A las bolas Altas O con rayas Están numerados De 9 al 15 Una vez que un jugador Ha metido En las troneras Todas las 7 De sus bolas El jugador Puede hacer un call Call Llamar Y hacer una llamada Y meter la bola 8 Vamos a jugar Nosotros vamos a jugar a ese Pero vamos Antes de nada Pues que sepáis Que también está el rotation Que va de Meter De golpear La bola más baja Y luego el straight pull El pull normal Y corriente Creo Que tampoco sé jugarlo Que dice Que hay que meter Todas las bolas Y que tienen Puntos Tienen puntos Por Por las bolas Que metes Y las faltas Que cometes Nosotros vamos A la bola 8 Que Es facilito Y nada Vamos a compartir El call Lo vamos a quitar O sea Creo que se podrá Meter la bola 8 La negra En el En cualquier tronera O no sé En el último Juego La última vez que jugué El billar Tuve un problema Con lo de la bola 8 Espero subsanarlo Ahora Porque metí la bola 8 Creí que había ganado En mi última partida Pero parece ser Que en realidad No Y bueno Cuidado ahí El escenario Y todo Que sepáis Una cosa Que intento jugar Este juego En play 3 Con la emulación De play 2 Y la La mesa Hacía uno Tenía como Problemas gráficos Entonces He dicho Pues mira Voy a esperar A que me venga Y esto Que es lo que hay que hacer Aquí No sé Que es lo que hay que hacer Que quieres de mi Que quieres de mi Explícamelo Que quieres de mi Aquí Uy le estoy dando Demasiada potencia No Tanta no Tanta no A ver Ahí Y pum No sé lo que he hecho No sé Que Cual es la regla Supongo Que el que está Más cerca De De la Del lado Desde donde se tira Es el que Tira primero Y bueno Pues allá vamos Quien va primero El fulano Este De Pelopincho Que tira desde ese lado A ver Venga Has metido alguna Si Has metido una entera Una entera Realmente No veo muy bien Ah si Si la veo Si la veo Veo la diferencia Este es el billar De mi pueblo Vale Vale Este es el billar Que hay en mi pueblo Las bolas son iguales Venga Pero este tipo Va a meterlas todas Me va a meter una paliza Vale Venga Nos toca Cambiamos de jugador Y ahora Cuidado Cuidado porque Venga A ver Vamos a por esa No Esa es muy difícil Vamos a por Esa Venga A ver que pasa Y aquí Pues tenemos el medidor de potencia Le damos para atrás A ver esto Esperemos que funcione Porque veo que tengo problemas Ahí Si funciona Funciona bien Y le damos al círculo Y cuidado Cuidado que va bien Bueno va bien Pero le ha faltado un poco de potencia Falta porque no ha tocado el borde Bueno No pasa nada Así es la vida No ha tocado el borde de la mesa Bueno Y parece ser que él sigue metiendo bolas Y yo no meto ninguna ¿Cómo? Le han dado falta Porque no ha tocado No sé No sé qué ha hecho Pero lo ha hecho mal Bueno Nosotros vamos a darle aquí fuerza A ver qué pasa A ver qué pasa Pum Por salir del atolladero Yo es que no No tengo mucha idea De jugar al billar Lo único que Mis mayores lecciones de billar Han sido las del tío Phil En el príncipe de Bel Air Y no la mete No la mete Quieto Esa oportunidad De que metamos nosotros una Quieto No me engañas No me engañas No me engañas La que voy a meter Es esta media Esta de aquí Venga Si no meto esa Si no meto esa Me voy Y cuidado Daos cuenta de cómo Cómo el taco se eleva Venga Ah vale vale Lo elevamos Pum Vale ahí Quieto No tan fuerte Tan fuerte no Ahí Venga Pum Vamos Nice in Adentro Pues a la primera La primera que te lleva Esa No la voy a meter en la vida Pero yo lo voy a intentar Venga Uy 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 Venga Cambiamos de jugador Este amigo De pelo pincho Un juego Un juego Un juego relajante Tranquilo Me gusta Me gusta Esto A ver A ver A ver si el analógico Me deja jugar Venga Vamos a darle despacito A ver si quiere A ver si quiere Quiere que Quiere que Venga Ahí Pues los analógicos Tienen ya un poco Están un poco Hipersensibles Vamos Estos analógicos Tienen ya su tiempo Yo no sé cuánto Estamos al borde De la Mesa Y entonces Claro Cuidado Pues que bien Que bien hecho Está Vamos Vámonos Venga Ven Uy Uy Yo digo uy Pero en realidad Ni me ha acercado Hace mal Mal golpe Ponte en serio Bueno Eso de ponte en serio Si el es peor que yo Él es peor que yo En fin A ver Si le doy aquí Al borde Aquí Que pasará Uy Ha estado cerca Ha estado cerca No creo Creo que no lo he dicho Bueno he dicho La fecha de De salida de este juego Fue uno de los juegos De salida de Playstation 2 Se le ve un poco Flojito Se le ve Bueno Justito A ver Venga Ahí vamos a darle despacito Está un poco demasiado fuerte A ver Que pasa Vámonos Vámonos Nice Venga Otra que se va dentro Y esta Esta podría entrar Tampoco lo vamos a dar Demasiado fuerte Ahí No Me ha pasado Me ha pasado Tengo ahí Yo es que la geometría No No es muy fuerte Vamos El amigo está pensando El amigo sigue fallando Este Bastante Bastante Malucho Venga Vamos ahí Tengo que mejorar Tengo que mejorar Mucho Horrible shot Dice Estás intentando perder Pero me estás desmotivando Tío Bueno me estás desmotivando Me estás enfadando También Según sea el día Venga Aquella Aquella es mía ¿No? Aquella es mía Y eso va para adentro Pero vamos No 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 Le di demasiado fuerte Le di demasiado fuerte Venga Atontado Venga Si me gusta Si señor Si señor Venga Vámonos Me toca Y si le doy Que ir Lo suficientemente fuerte Yo creo Que irá A Uff Uff Y está la bola negra Por ahí Si está por ahí O sea Como la metamos El que la meta Pierde Si la metes Antes de meter Tus bolas Pierdes Venga Venga A ver si puedo Es ahí Ahí Yo creo que si le doy ahí Ven Tampoco demasiado fuerte Pum Ah Bueno Nos vamos acercando Que no está mal Esto va a ser La partida de billar Más larga de la historia Porque los que juegan Son Demasiado torpes Venga A ver Que hago A aquella no puedo A esta tampoco Pues a esta Despacito Despacito Y la acercamos Aquí Venga Despacito Tampoco muy fuerte Ay Le he dado Muy despacio No lo entiendo No entiendo Este juego Y el va a meter Esa Venga Va No Digo Si llega A fallarla Me voy Que has hecho Nada Nada La bola No toco la bola Vale Perfecto Cambiamos de jugador Y esta Esta la meto No Ahí Venga Vamos Muy bien Muy bien Venga Siguiente Yo creo Ah vale Tengo esta aquí Voy a darle A esta Voy a acercarla A la tronera Venga Suenan las campanas Suenan las campanas No se que hora Es Las Seis Cuando Cuando este tipo Mete Una Un tiro Espectacular Bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? No se está viendo La jugada También El juego Que 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 La cámara Del juego Lamentable ¿No? Venga va A ver Vamos a acercar Esta un poco Ahí Despacito Ahí Venga Pum Ahí Lo acercamos A la tronera No Hay Prisa Estás intentando Perder Ya lo has dicho Antes Amigo Eres un pesado Y No me lo creo Vaya Tiro ¿Cuántas le quedan A él? Le queda Una Creo No No Si mete eso Me voy Vamos Hombre Venga va A ver Yo creo que Si le doy Ahí Esta No Venga Tampoco Demasiado fuerte Ahí Ah Le doy Killer No hago las cosas Con tranquilidad Y así No se puede Bien Estoy sacañoto ¿Qué hace? No ha tocado Ni ha tocado Bolas Venga va A ver Vamos a hacer aquí La jugada Una jugada espectacular Esa va a ir al fondo Esa va a ir al fondo Venga Vuelven a tocar Las campanas Porque con una vez No era suficiente Y Le tenía verdad Un poquito más fuerte Falta Vamos Y ahora Y ahora Es cosa mía O él tiene dos tiros Cuando te haces la falta Creo que el otro Tenía dos tiros ¿No? No Parece ser que no En mi pueblo Jugábamos mal Entonces Venga Adentro Adentro No me lo creo Uy Uy Le ha faltado poco Le ha faltado muy poco Venga va Vamos a darle Fuertecito Tampoco muy fuerte Solo para Llevarla A la otra tronera Venga ahí A eso Bueno No está mal del todo Porque ahora podemos Meter cualquiera De las dos Venga va Nada Correcto Venga Pues Si lo doy aquí En el borde Despacito Venga a ver ¿Qué pasa? Ahí Nadie sabe Lo que estoy haciendo O sea ¿Qué tipo de billar Estoy jugando? Buena pregunta Porque él va a meter La suya ahora Y yo estoy Moviendo las pelotas Las pelotas Que no son pelotas Son bolas De lado a lado Como decía A ver Y este tipo Dice que La va a meter ahí Nah Tú no te lo crees Ni tú Vamos Si la metes ahí Me voy No la habrá metido ¿No? No la ha metido No la ha metido Vale A ver Venga amigo Hay que meterla Hay que meterla ¿Eh? Hay que meterla Sí o sí Hay que meterla Sí o sí Un poquito Creo que Creo que Me he equivocado Creo que me he equivocado Voy a darle un poquito más Ahí Eso es Yo creo que Ahí Venga va Y Venga Hay que meterla Sí o sí Vamos Vámonos Y la última También se puede meter Con un poco de suerte A ver Si acaso Venga Tampoco lo vamos a dar Demasiado fuerte Ahí Y No me convence Un poquito más Para acá Ahí Venga Ah Qué error La hemos dejado cerca De la tronera Pero Y ahora Le toca a él La va a meter La va a meter No la metas Hombre No la metas Buena Buena Así me gusta Que no la metas Vámonos Vámonos Venga va Y ahora yo Aquí Si le doy Lo suficientemente fuerte A ver Podría ser Podría ser Ay Muy flojita Muy flojita Qué torpe soy Venga No pasa nada Aún se puede Él la va a meter Puede ser Le estoy dando Una de oportunidades Nada 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 Estaba muy lejos Estaba muy lejos Venga va Falta Y ojo Ojo Que Somos tan malos Que volvemos a empezar O sea No me lo puedo creer O sea Me parece maravilloso Bueno Perfecto Ahí Hemos pegado Un Golpetazo A ver si somos Bueno pues me parece fenomenal Que seamos tan malos Que Tengamos que volver a empezar Así el vídeo Pues dura un poco más Muy bien Venga Uy Casi Increíble O sea Esto es Esto nos acaban de insultar Pero está bien saber eso también Ah y por cierto Las mías son las medias Estoy jugando aquí con la Venga Esta Esta vamos a darle Eso es Eso va dentro Ay O sea El juego Es que es muy difícil Hola Ruego un botecino La blanca Increíble Bueno Pues seguimos aquí Con el billar Ahí le daré a la bola Si le voy a dar Voy a darle fuerte Venga Algo pasará Venga Ahí vamos acercando bolas A las troneras Poco a poco Joder Qué malos somos Pero bueno Esta partida ahora Va a ir más rápido Va a ir más rápido Porque Esa va a ir dentro No No te metas No te metas No te metas No te metas Conmigo Venga va ¿Cuál podemos Esta? Esta puede ir Allí al fondo No le vamos a dar Demasiado fuerte Ahí Todavía no controlo La potencia Ahí va bien Bueno Vamos acercándola Eso está bien Y él va a ir A por la amarilla Supongo Y no la mete No la mete Qué malo es Qué malo es Venga Nosotros si metemos Esta Vale Venga Pon Y Por poco Por poco Venga ahí Tampoco sin Darle demasiada fuerza Ay qué pena Bueno no está mal del todo Me quedan solo 3 Ahora esto está yendo Mucho más rápido Y la play todavía No ha salido a volar La play 2 no sale a volar No como la play 3 Y la play 4 Venga aquí despacito Vamos Oh qué buena Qué buena Nos quedan 2 Ahora estoy jugando Mucho mejor Y lo mismo Despacito Ay Venga no pasa nada Estamos cerca de la tronera Bad move Get serious Callada Flipado Nada No mete ni esa Vale Venga vámonos Ahora vamos a por la Vamos a por la verde Vamos a ver Ahí está Ahí Venga abajo Ahí Vamos 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 Uff Bueno tengo una en cada lado Tengo una en cada esquina Ay Me queda Maldita sea Que me la queda Vale Vale Pero puedo con esa Puedo con la otra Venga ahí Yo creo que entra ¿No? Vale Entras Sí señor Sí señor Sí señor Y la otra Vale también Yo creo que también ¿No? Venga Bueno Bueno ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Pues nada Vamos a meterla ahí ¿No? La bola negra Venga A ver Ya si la meto Si la meto desde aquí O sea Quieto Quieto A ver Si la meto desde aquí A la primera Ya se cae el estadio Uff Uff Cuidado Cuidado No sé cuántos intentos tengo Pero A ver Uff Está muy lejos Muy lejos Ay Digo No me va a dejar No me vas a dejar Ahí Venga Y Ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo no sé cuántos intentos tengo Pero Uff Pero está mal la cosa ¿Eh? Como no meta la negra Ya Yo me voy Y desde aquí No voy a poder Porque está esa En medio Pues nada Va a ser Va a ser imposible Misión imposible Misión imposible Amigos No puedo No puedo Inclinar el palo No puedo inclinar el palo Para que la bola Bole Bole Digo Bote Ahí Sí Podría Hacerle así Vale Que la quiero meter ahí Que la quiero meter ahí Muchacho Qué pesadilla Ahí Ahí Y ahora A ver Ahí Pero Me quieres dejar Eso Ahí Ven Que no veo Que no veo Que no veo Muchacho Vale Y Inclinado Venga ahí Y totalmente En el lado O sea De lado a lado Vamos a darle A tope A ver Ahí Tenemos que hacer Que salte Yo no sé Si conseguiré Que salte O no Lo conseguiré Pero le voy a dar Aquí Y voy a hacer El trick shot De la historia Espectacular Venga vamos Voy a intentarlo Y si hay suerte Pues bien Si no Ay no No se ha ido Y encima la meta Y volvemos a empezar En fin En fin En fin Que lamentable todo Que lamentable todo Pues nada Ya que hemos empezado Tendré que acabar Venga Mete y bola Que me gane Él o algo Venga Cantante de Offspring No me lo puedo creer Las mías son las medias Porque me pones las Apuntando a la entera Venga Ahí Venga una Dentro Voy mejorando Voy mejorando Poco a poco Venga tú Ahí Entrará alguna No va a entrar nada ¿Qué va a entrar? Imposible Y nos pone 1-1 ¿Por qué tenemos 1-1? No entiendo El 1-1 Es que he ganado La partida anterior Realmente Aquí voy a poner En práctica Lo de Lo de que Eso es Ahí No No consigo hacer Que vuele la bola Es posible Que sea esto Al mejor de 3 Y haya ganado Y haya ganado Él una Y otra Si alguien sabe De billar Que me lo diga O realmente Es que se resetea Y ya está O la hemos perdido Hemos perdido Una cada uno Luego lo veré Veré el vídeo Y veré si pone Uno O lo que sea Que es posible También Bueno Esta Yo creo Que esta Si le doy bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lamentable Este juego Me está gustando Es un juego tranquilo O De mi estilo La máquina La IA Es lamentable Es lamentable De lo mala que es Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No No Ahí Un poquito más para acá Ahí Ahí venga Sí señor Sí señor Las mías Siguen siendo las medias Si no me equivoco Uy Si tenemos esto aquí Quieto Pero esta Esta puedo Puedo hacer que entre No puedo hacer que entre Ni de broma Bueno Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Venga Cambio de jugador Esa roja Va a entrar Sí Allá por Dios Venga Vamos A ver A ver A ver que puedo hacer No puedo hacer nada No puedo hacer nada Pues voy a meterle Un zambombazo A esta Y punto Aquí Esto es muy divertido Pum Ahí está Fuera Y ya está Y así se hacen las cosas Y he metido Dos medias mías O sea Habéis visto La jugada Bueno Una jugada histórica Aquí Quieto Y le vamos a dar Un poquito más En el lado Ahí Un poquito Yo creo que por ahí Ven Sí Bueno 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 O sea O sea Que esto es El máster De los másteres Del universo Y Venga ya Bueno Bueno Que más queréis Que más queréis pedir Que más podéis pedir Aquí le voy a dar fuerte Pum Eso es Venga va Porque esa bola ahí No me gustaba nada Y nada Él tiene que meter Tres Y yo una No No cuatro El cuatro El cuatro Esa puede ser Que la meta Venga No Me toca Me toca Venga ahí Uy Casi entra Casi entra Demasiada potencia Hay que controlar La potencia Que si no Venga Se la va a meter Claro que si Ahora que vas a hacer Venga Acabemos esto ya Haz el favor Bueno La tengo de cara La tengo de cara No No puedo fallar No puedo fallar Bueno por lo menos La puedo Dejar Más cerca Por lo menos Que mínimo que eso Venga va Bien Bien Y ahora tengo esa negra Esa negra Es para meterla Otra vez Abajo a la izquierda Ahí Venga Y vamos a hacerlo bien ¿No? Quieto Más todavía Más todavía Ahí Ahí Venga No me lo puedo creer Encima Encima ha quedado fatal Ha quedado fatal Y el otro va a jugar Va a jugar A A estropearme La Posible entrada De la negra Cuidado Si Veis Veis Si es que no Si es que no Pero Amigos Si no la meto ahora Es ahora o nunca Y ahí Es ahora o nunca La voy a meter Está Dura la cosa Está dura la cosa Pero vamos Yo creo que Está para meterla Está para meterla Que sea lo que Dios quiera Vamos Vámonos Y eso ya Es 2-1 O sea Vale Es que Son todas las partidas No sé quién ha ganado La primera La verdad Y no sé quién ha ganado La segunda Supongo que La gana La pierde El que no mete La negra Tienes que meter La negra Si no la metes Pues ha perdido Entonces Perfecto Supongo que La primera La perdió Él No sé No sé Luego lo veré En el vídeo Lo veré En la grabación Salimos Y nada Aquí lo vamos a dejar Que sepáis Que el juego También tiene Un modo de Trick shots Especie de trick shots Aquí ¿Y por qué no me Me pone No sé ¿Cuántas Hay que jugar más? O no sé Cómo funciona esto ¿Quién es el que se la lleva? No sé No sé quién ha ganado La verdad Esto es lamentable El billar es una cosa Que se me escapa A ver si algún día Alguien me enseñan Las reglas En condiciones Pero bueno También que sepáis eso Que tiene el Frozen Game Que viene a ser Trick shots Si no me equivoco Y empiezo Desde los facilitos Hasta los difíciles Aquí podríamos decir Selección 1 Empezar el juego Y creo que es Quedarse Lo más cerca Hacer lo que te pidan A lo mejor te piden Meter una bola Y quedarte cerca De la otra Pues Empiezan desde lo fácil Tienes que quedarte Lo más cerca De la bola Que está En la mesa Que no es la blanca A ver si sale algún día Y acabamos el vídeo Parece ser Que no quiere salir Ah, ahí está Me dice Apunta al centro Deja la bola blanca Cerca de la bola 14 Y ajusta el tiro Cuidadosamente Pues Bueno Ya tenemos que darle aquí Un poquito Por ejemplo Ahí No sé Ahí quizás Y ahí lo voy a hacer Le voy a dar Le voy a dar La he movido La he movido Así que 0 puntos No 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 pasa nada Por golpearla Venga va Pues me quitan 21 puntos Y ahora pues Vamos avanzando Dispar Tira Y que no metas No se puede meter La bola verde La media verde Pues Pum Y muy flojito Hay que tocarla Creo No sé No me queda muy bien No me queda muy clara Las instrucciones Pero bueno Nosotros vamos a darle Muy flojito Y la voy a meter Así que Falta Y 0 puntos 0 y 0 Preciosos puntos Precioso Y a ver Venga El último ya Por no quedarnos Con la tristeza Dejala Enfrente Del FB No sé Ni siquiera sé Lo que es el FB Pero no sé Yo voy a darle Aquí Y la he golpeado Bueno Pues nada Otros 77 puntos No está mal Y así Y así con todo Y así con todo Nos salimos Gran juego Este Cubeball Billiards Master Ahí veis Por las diferentes jugadas Tenemos otra sección Aquí jugadas más complicadas Bueno Esto es Infinito Un juego infinito Otro juego de salida Con la Play 2 El primero que juego En la Play Play 2 El primero que subo al canal Jugándole en la Play 2 Y nada amigos Pues espero que os haya gustado Este Cubeball Billiards Master Ahí tenemos la pantalla de título No voy a hacer nada más Que ya sabéis Lo de siempre Dadle a like Suscribíos Esas cosas que dicen los youtubers Comentadme algo Si me lo queréis comentar Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!